bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas muy buenas tardes para todas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada punto com y hoy mi invitada especial la mujer la hispana que nos inspira es una paisana nada más y nada menos que heidi guzmán heidi bienvenida a inspiración hispana mil gracias marcela por estar por la invitación a ti a tu equipo a este fabuloso encuentro de mujeres me encanta leña es un orgullo estar aquí acompañándolas a todas ustedes comencemos por el principio lo que trajo a este país ay dios mío bueno yo crecí casi que entre eeuu y colombia yo soy colombiana barranquillera y desde muy pequeña mis padres estuvieron yendo y viniendo y yo estudiando acá y me regresaba a finalmente me gradué aquí de high school y luego me fui 10 años a estudiar toda mi carrera de psicología a él pues normal en la psicología a los cinco años y luego una maestría en psicología clínica y luego regresé a eeuu desde en busca de mis padres ellos estaban acá yo estudié sola y ellos acá así que se fue la razón siempre he estado casi que entre los entre los dos lugares entre entre ambas tierras con sí acá y con el otro pie abajo en colombia y barranquillera y 18 años ya pues si viviendo en eeuu ya esta última vez 18 años oh wow ya permanentemente 18 años llevas acá bueno como psicóloga que eres cómo manejaste el desarraigo el salir de tu tierra aunque si bien tú tú creciste viviste entre los dos países cuando ya te instalaste aquí en los eeuu cómo manejaste las emociones que que trae el dejar el país nuestro las raíces fue muy duro pero muy significativo para mí porque eso inspiró toda mi carrera profesional en eeuu de hecho cuando llegué fue un impacto tan grande llegar como psicóloga no poder ejercer como psicóloga por el tema de las del doctorado y la licencia y todo eso aquí me tocaba hacer un doctorado comenzar de nuevo porque la psicología no se puede sencillamente validar y entonces fue muy duro este interno estado de shock casi que de depresión de lo que yo en ese momento pensaba que la depresión marcela fue terrible no dormía bajé mucho de peso no comía un estado de tristeza muy grande y yo en mi mente científica yo decía pero esto no es depresión porque no es depresión y yo y yo no era una persona depresiva como tal entonces empecé a investigar lo que eran los cambios de vida y las transiciones de vida por respecto a estados de ánimo empecé a investigar como pues 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 mi mente muy científica y me di cuenta que hay algo que se llama el duelo migratorio y eso ha sido el inicio de todos estos 18 años estudiando el duelo migratorio y lo que es el impacto específicamente de la migración en la vida de las personas son síntomas que se parecen a la depresión y bueno ya he esperado el duelo migratorio y luego avancé a estudiar entonces cómo se soluciona entonces por ahí ha sido mi tema de vive tu sueño migratorio que es el eslogan de mi clínica y de la misión de mi personal profesional así mis pacientes es precisamente eso cómo llegan a este país cómo sobrepasan quizás un duelo migratorio y si no lo tienen maravilloso pero cómo ellos llegan a cumplir ese sueño migratorio que interesante o sea gracias a lo que tú pasaste a ese duelo por decirlo así a ese choque cultural eso te llevó te te hizo a crear lo que eres hoy cómo fue ese camino para para de realización en este país para poder enfocarte en esa práctica psicológica fue muy largo para mí yo llegué y como te dije había estudiado ya muchos años había estado siete años ya estudiando la maestría y psicología y yo quería seguir pues trabajando ya tenía 28 años cuando llegué a este país y no quería hacer como una carga más para mis padres con respecto a más años de estudio y sin trabajo entonces ingresé a trabajar y en lo que se convirtieron 12 años larguísimos de carrera profesional en las nonprofits estuve en la asociación latinoamericana estuve en boys and girls club a nivel nacional como directora de alcance de latino outreach y diversidad para ellos durante unos años y luego una organización local aquí en atlanta entonces fue un camino muy orientado hacia el desarrollo comunitario hacia el desarrollo juventud hacia todo lo que es el mundo nonprofit aquí en atlanta que tuvo muy bien conoces todo desarrollo esas campañas pero muy latente el deseo de volver a la psicología de volver a ejercer durante esos años pues me casé tuve mis hijos entonces estuve muy dedicada a esa a esa carrera pero el sueño siempre estuvo latente de regresar y mi sueño era hacer empresa y ser sí y volver a ejercer la salud mental entonces es una pausa no hice una consultoría duranio que fue se llamaba latino impact y en esa pausa e hizo dos años de campaña de obama care para una una empresa específica para blue cross blue shield en todo el país todo el lanzamiento del obama que fue una experiencia maravillosa pero igual seguía latente en mi deseo yo tengo que regresar a lo mío y tuve que hacer un paso total y absoluta pausa regresar a la universidad regresar a emor y por tres años hacer acumular tres años de horas clínicas en una clínica pequeña donde tenía que hacer todas esas horas para poder licenciarme finalmente pues te digo fue un camino casi 16 años volver a psicología y fue de éxito y de y de mucha satisfacción personal y profesional todo lo que hice pero cuando tú algo te llama cuando es inescapable a tu ser tú tienes que llamar ese a ese a ese llamado así tomé tiempo así significa dar una pausa y bajarte de un salario acá y bajarte de esta escalera del éxito y volver acá lo tienes que hacer porque si no estás desperdiciando tu educación tu talento tu inspiración tus capacidades absolutamente todo yo siento que siempre estoy llamada a servir y de pronto lo estaba haciendo a través de estas organizaciones pero para mí era servir más a nivel personal a nivel terapéutico y en otro tipo de impacto social entonces sí para mí ha sido un camino bastante largo y finalmente tres años después lo veo hacia atrás y digo increíble pero pero bueno todo eso me sirvió para lo que sé hoy me encanta lo que dijiste que a veces tenemos que bajarnos echar un pasito atrás para poder levantarnos donde queremos ir eso me encantó cuál es la diferencia entre el duelo migratorio y el choque cultural si es que existe alguno si el duelo migratorio como tal es un estado anímico de de tristeza de desesperanza ante llegar a un país nuevo y que las cosas por diferentes motivos no se te den empiezas a ver diferentes duelos en la teoría sala de siete duelos migratorios específicamente la tierra el idioma la cultura la familia el trabajo el estatus social son siete ya creo que los nombre todos verdad entonces toda esa combinación si se dan en su totalidad o en alguna parte eso nos afecta este y pero número uno la razón principal por la cual se da duelo migratorio es la frustración del sueño migratorio como tal porque todos venimos a este país oa cualquier país que me creemos con una intención incluso desde el país que inmigramos con una intención de hacer algo de become something verdad someone de lograr algo entonces cuando ese sueño con el cual llegamos se frustra o se demora se retrasa aparece ese ese duelo migratorio que normalmente tenemos esperar a verlo en los primeros dos años de la llegada de cualquier inmigrante de este país eso es por definición el duelo migratorio se supera obviamente y una de las claves de la superación es si lo causa este la frustración del sueño migratorio lo que hay que hacer y lo que yo hago con mis pacientes conducir mirar y reflexionar y orientarnos hacia el sueño de ese de ese logro migratorio de ese sueño migratorio no es cierto ahora el choque cultural sencillamente llegar y que las cosas te impacten que las cosas no sean lo que estaba esperando a muchos muchísimos de nosotros no estamos no nos preparamos lo suficiente y no conocemos suficientemente el país donde vamos a emigrar y es más falta de entendimiento y de educación antes de emigrar que otra cosa porque si muchas personas a mí misma siendo una profesional de 28 años yo misma no sabía que cuando iba a llegar yo pensaba que iba a llegar siendo psicóloga y punto me acuerdo que estaba sometiendo aplicaciones para psicología a veces no pero es que usted no tiene su doctorado y aquí en eeuu no puede ser psicóloga sino que sin un doctorado y yo allá ejercía doctora heidi racedo que es mi apellido este psicóloga registrar el ministerio de salud de colombia era otra cosa y con mi consultorio privado y todo esto entonces yo pienso que es la el choque tiene que ver con con ir con la expectativa errónea que tenemos de donde del lugar donde estamos llegando dijiste algo interesante es no saber de con anticipación lo que nos espera que herramientas además de estudiar investigar que más podemos hacer o aquellas que están pensando venirse o o emigrar si no necesariamente este país a otro lugar por cualquiera que sea la razón hoy día la gente está saliendo de sus de su tierra por muchas razones que pueden hacer las mujeres para poder adaptar sino ese periodo que comentas que más o menos dura dos años de dos años es mucho tiempo que puede que pueden ellas hacer para prepararse para que ese choque para que ese duelo no sea tan doloroso por decirlo de esa manera yo pienso que lo principal es sencillamente tener las expectativas claras de cuáles son los logros que quieres tener en en el país donde vas a emigrar porque siempre va a haber un elemento de incertidumbre este mira lo que está pasando ahora o sea es que la vida es así es completamente todo es inesperado o sea uno mi esposo le gusta mucho el deporte y él siempre me dice repite mucho a lo que dijo Michael Tyson que dice o sea todo todo peleador va con un plan hasta que recibe un golpe en la cara verdad y así yo creo que todas las mujeres que tienen el valor de emigrar y el valor de tomar algo tan absolutamente de cambio de vida como es mudarse de un país al otro siempre hay un grado de preparación yo lo tuve a esa edad y muchas las personas muchas de las mujeres no son sobre todos los otros tenemos muy claro que venimos a hacer a cualquier lugar que emigremos siempre va a haber un grado de incertidumbre siempre va a haber un grado de de sorpresa y eso está bien pero entre más nos podemos preparar intelectualmente al paso que vamos a dar emocionalmente a ser resilientes con respecto a los golpes que la vida nos va a dar que van a ser inevitables con respecto a cuáles son cómo voy a estar mejor preparada vine sabiendo inglés o no hay cosas que son tan básicas que te pueden ahorrar tiempo y esfuerzo y sacrificio y lágrimas por ejemplo cuando antes de un emigrar pero cuando ya estás aquí estar preparada ser lo más fuerte posible siempre tener la flexibilidad de dar un paso hacia la izquierda o hacia la derecha si no puedes ir para adelante pero siempre pensando que es sencillamente un momento una transición un momento temporal y que vas a volver y que tienes que volver a ese a ese camino y a ese objetivo es necesario así de tomar 16 años 15 años como como a mí pero todo es un aprendizaje así que es cierto puede haber trabajado con tantos inmigrantes cuáles crees tú que son las principales fortalezas y debilidades de los inmigrantes yo digo que la fortaleza hay más fortalezas que debilidades siempre si si yo pienso que la fortaleza es tener el coraje el valor en la motivación y nada más el will la determinación de partir y dejarlo todo por venir aventurar a un país que no conoces eso eso nada puede vencer eso yo he tenido pacientes marcelas que me dicen yo vendí mi bicicleta mi radio mi gallina y mi marrano para ver así te lo juro para comprar un cupito en esa balsa que me trajo de cuba a eeuu para que veas la magnitud de lo que es la pertenencia en un país de algo con respecto a lo que yo logra hay personas que dejan en en lugares mucho más cómodos de sobrevivencia como colombia que lo conocemos entonces están hablando que yo dejé mi trabajo mi carro de apartamento mi familia entonces pero no pero te montaste en un avión y te demoraste dos horas para llegar aquí yo vente no estoy en ninguna manera este sobreestimando el esfuerzo de un país o del otro pero me refiero de que todos en nuestra propia capacidad dejamos absolutamente todo y ese valor por eso vemos que los inmigrantes son más emprendedores cuando llegan aquí por eso vemos que los inmigrantes siempre se estabilizan económicamente más raro estadísticamente mucho más rápido en términos de cinco años ya son miembros activos y contribuyentes a este país en términos financieros económicos y todo eso muchas de las empresas están establecidas en gran porcentaje por inmigrantes entonces ese es el valor de lo que nosotros estamos contribuyendo y si estamos hablando de mujeres hispanas la increíble vitalidad yo estaba viendo quién había estado en tu en tu en tu elenco en estos últimos dos años y cuál es lo que tenemos en común somos mujeres que estamos siempre enfocadas a dar lo mejor de sí mismas a los demás llenas de alegría de entusiasmo de felicidad hacia los demás y con una gran misión de entregar de iluminar el camino de los demás como en algún momento nos han iluminado el camino a nosotras y yo pienso que eso es el éxito es ser feliz para dar felicidad a los demás y ser al finalmente exitoso uno no es exitoso y luego logra la felicidad eso es absurdo y está mal el objetivo principal es siempre tratar de conocerse a uno mismo y de ser feliz luego lo demás viene solito comenzar siempre con uno de adentro para afuera siempre lo he dicho yo bueno y dicen todos los expertos que es este trabajar en uno y no esperar que los demás cambien tenemos a cambiar somos nosotros bueno como psicóloga que eres cómo podemos enfrentar una situación tan especial y tan imprevista que nos tomó a todos de sorpresa como fue una pandemia mundial que cómo cómo podemos prepararnos si es que se puede uno preparar para una futura situación no necesariamente tiene que ser de una magnitud tal cual como la que hemos estado viviendo en los últimos tres meses pero qué podemos hacer cuando la vida nos sorprende eso es una pregunta muy complicada porque no lo vamos a saber hasta que no lo estemos viviendo pero qué hacer en en preparación y es algo de esto que es a nivel mundial o sea yo estaba reflexionando de que diferentes personas han vivido diferentes tragedias de distancia verdad estábamos aquí vivimos el 911 estamos aquí vimos los atentados en europa estamos aquí sabemos de la guerra pero esto es algo que nos ha afectado al mundo entero por igual a nuestro vecino igual como a la persona que está en nuestro país o sea es totalmente global es como experiencia humana es increíble como 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 personas que estamos documentando científicamente lo que está pasando el mundo es increíble ver cómo la humanidad está reaccionando semana tras semana como nuestra psiquis a nivel global está 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 pasando por unos ciclos no y yo he estado en estas entrevistas durante las últimas ocho nueve semanas que llevamos y al principio era shock sorpresa miedo luego empezamos como a caer en un estado de desesperanza luego en un estado total de de normalidad y ahora estamos viendo estamos tratando de salir mirando hacia el futuro hemos hecho una curva total donde más ha estado arriba la pandemia hemos estado el punto más abajo de tristeza y desesperanza absoluta entonces es como el humano ha funcionado así como nos podemos preparar nosotros con respecto esto va a ser el experimento perfecto si nosotros sobrevivimos esto a nivel de humanidad yo pienso que cualquiera nosotros puede sobrevivir en nuestras propias pandemias de vida verdad cualquier cosa que que nos dé es estamos probando de que el universo nosotros somos resilientes dentro de nuestras propias familias y si podemos soportar ocho nueve semanas de encierro y continuar y dar lo mejor de nosotros y hacer toda esta cantidad iniciativa tú no has parado yo no he parado nuestros hijos no han parado eso nos demuestra de que a pesar de que el mundo se estremezca nuestra misión es seguir seguir hacia adelante y seguir cumpliendo nuestros sueños yo digo que nunca puedes parar nunca puedes give up nunca puedes dejar de dar la toalla eso sería lo que yo te diría no importa qué va a pasar no sabemos entonces una enfermedad una crisis económica un divorcio lo que sea tienes que continuar sacudirte las rodillas y continuar eso es todo darse una limpiadita sacudirse y seguir adelante no podemos quedarnos ahí enterrados en ese hueco de lamentación y de víctima no reflexionar aprender de lo que estamos viviendo estos son momentos en de que son especiales de retroalimentación de lo que está pasando de introspección también son momentos perfectos para retomar cosas que hemos dejado no actividad no me refiero aunque eso es importante me refiero retomar proyectos internos de de valores de de desarrollo personal de pensar en de disciplinas y así estamos hablando de deporte o de ejercicio o de meditación o de yoga o sea de lo de mindfulness sí pienso de que es más una enseñanza hace poco incursionaste en el mundo del podcast y también eres muy activa en los medios de comunicación bueno cuéntanos primero de tu podcast de qué se trata a quién a quién está dirigido bueno no es no es necesariamente un podcast no va a ser un podcast y acabo de comenzar todavía no ha aparecido al aire se llama mentes migrantes y el objetivo es porque yo soy evaluadora de inmigración esa es la base de mi práctica evaluaciones de inmigración para asilos para perdones visas u visas te visas bagua cancelación de deportación el 90 por ciento de mi práctica está fundamentada en evaluaciones psicológicas para inmigración yo trabajo con un grupo de abogados en atlanta y la idea era traer esa información entrevistarlos a ellos que siempre están como por ahí periféricos a todos nosotros muy ocupados y muy atentos a todo lo que está pasando en inmigración entonces la idea es hacer una serie de entrevistas con abogados de inmigración ya comenzamos la primera esta semana con carlos solomiani de ross and pines y vamos a tener 12 entrevistas siguientes todos en español y ha sido un poquito lo complicado conseguir que hable en español eventualmente tendremos que hacerlas en inglés pero es informar a la gente y hacer un encuentro entre la ley de inmigración y todo lo que yo hago como psicóloga y dónde se encuentra o ver dónde hay puntos de encuentro en las prácticas de ellos pero informarle principalmente a la comunidad que está pasando en el mundo de inmigración es cómo se pueden conectar mejores con esos servicios precisamente porque yo creo que una de las formas más más eficientes de continuar y de lograr nuestros sueños es es legalizar las personas porque hay muchas personas que están indocumentadas marcela por descuido verdad están casadas vienen a hacer sus perdones conmigo están casadas hace 10 y 20 años y nunca han sido pedidas por sus por sus esposos o sus esposas hay muchas familias así o que tienen sus hijos que los pueden pedir y no lo hacen es como una forma de poder tener mejor mentalidad de vida es si es posible ya está talcanzas precisamente es este camino hacia hacia la ciudadanía americana entonces ese es el objetivo de este nuevo programa que va a ser sencillamente transmitido por facebook live y luego se va a subir en youtube no he pensado todavía en el concepto de podcast te digo sinceramente si necesitas ayuda me avisas sobre todo que tienes más cobertura no y el tema está muy muy interesante y te felicito por esa iniciativa wow no veo la hora de escucharlo me encanta lo que vas a hacer de hecho son dos marcela tengo bueno tengo mentes migrantes que ya comenzamos con los abogados y próximamente vamos a tener otro que se llama eco talks que eco es mi nueva compañía que ecoterapia.com si podemos hablar brevemente de eso y ecoterapia es sencillamente terapia online es una plataforma de terapia online donde la gente puede acceder a consejería y a coaching con un equipo de de psicólogas clínicas altamente calificadas que van a dar coaching en eeuu a través de mi plataforma entonces vamos a entrevistar a psicólogos clínicos alrededor de toda latinoamérica y europa que hablan español para hablar específicamente de temas de de todo tipo de temas pero con los psicólogos expertos y eso es eso estamos comenzando quizás en julio así que vamos a tener dos uno en migración y uno en psicología te felicito porque el mundo online que ahí debemos ir todos sí aunque desde 2009 estado trabajando con plataformas online pero me encanta esta nueva iniciativa esta solución que vas a ofrecer súper lindo me felicito por eso te sientes una hispana realizada sí totalmente siempre 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 y no tiene no tiene un punto de referencia en un inicio en un fin yo 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 le digo a mi a mi hija tú eres una mujer realizada y ella tiene dos y tiene la chiquita tiene siete años le digo lo le digo lo mismo a mi hijo eres un hombre realizado no somos realizados por lo que logremos ni cuántos diplomas tengamos en la pared somos realizados porque existimos y estamos en este mundo y tenemos que ser luz para los demás como te dije así como han sido para nosotros siempre desde que naciste y siento realizada y ese es el mensaje que le doy a las personas y tenemos que trabajar para seguirlo cumpliendo y que se mantenga de esa forma ese es el mensaje no nos vamos a realizar cuando logremos algo puntual ni un trabajo ni que nos casemos ni que tengamos un hijo ni que nos graduemos somos en esencia mujeres realizadas todas y así y eso es así trabajo yo así les hablo a mis pacientes para conocerte mejor respóndenos en breve si tuvieras un superpoder cual te gustaría tener ay dios mío me gustaría quizás ser un poquito más paciente me gustaría uno solo bueno me diste es uno solo si yo yo pienso que yo pienso que la paciencia sería algo en que trabajo todos los días por lograr eso sería una un sueño que te falta por cumplir ah el doctorado lo inicié un año pero con los niños y el trabajo y la práctica fue muy difícil tuve que dejarlo en stand by por un tiempo y me gustaría algún momento retomarlo sí mi phd cuál es tu mantra mi mantra es que hay que ser feliz hay que ser feliz tenemos la obligación de ser feliz y ese es el camino hacia todos los éxitos y a toda la realización primero tenemos que partir con eso eso es lo eso y es lo más fácil que uno puede lograr lo demás llega solo regálanos tus redes ah claro que sí Marcela bueno tengo dos dos iniciativas una es guzman psychotherapy que es mi clínica donde hago las evaluaciones de inmigración y las redes son las dos tanto de facebook como de instagram es guzman guzman ps y gt guzman ps y gt guzman ps y gt los dos instagram y facebook y ecoterapia que es la plataforma online para recibir terapia que por cierto es muy económica estamos haciendo una promoción en el mes de mayo cuando lanzamos en junio 65 dólares nada más la consulta de coaching con psicólogas clínicas especializadas haciendo un trabajo de coaching terapéutico eso es no van a encontrar algo más económico a ese nivel de atención clínica en eeuu de forma online y eso es ecoterapia con dos c ecoterapia.com es la plataforma es el website y las redes sociales son ecoterapia algo más que nos gustaría agregar muchísimas gracias a ti te felicito también por esta iniciativa por por permitir este espacio de educación y de entretención me divertí mucho escucharte y también contando mi historia que casi nunca hago la gente dice bueno esto es lo que está pasando así que fue bonito te agradezco mucho no gracias a ti por aceptar nuestra invitación gracias por compartir y por hacer lo que haces necesitamos más psicólogos más psicólogas que se dediquen a trabajar en lo que es la salud mental de los migrantes así que te felicito y por esas iniciativas por ese nuevo servicio que vas a ofrecer online y a ese precio tan mejor dicho no puedes competir como dice no hay manera de competir con ese precio así que muchas gracias de nuevo gracias a ti un placer gracias a todas por escucharnos por acompañarnos en este episodio 101 ya estamos en el episodio 101 bueno y las invito a visitar el club hispana realizada donde pueden encontrar más de 40 masterclasses todos los miércoles tenemos una masterclass tenemos todo un libro de lectura todos los meses tenemos guías tenemos retos un grupo privado en facebook y 12 mentoras dispuestas a ayudarlas en lo que ustedes necesitan bueno muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de inspiraciones para gracias hasta la posta la próxima chao hayri chao